¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí salió! ¡Ahora sí salió! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh, oh, oh! ¡Támenla, bestias! ¿Qué onda, gente bonita que habita en el planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers. El día de hoy vamos a continuar en ¿Dónde lo dejamos? En el episodio anterior yo soy el todopoderoso, filántropo, playboy, multimillonario, Iron Man con mi armadura, mi armadura airomaniana, pero no sé si me la puedo cambiar aquí. Déjenme ver si puedo ponerme otra. Creo que sí, ¿eh? Sí, me la puedo cambiar aquí inmediatamente. Pero me voy a quedar con la original, no más porque sí. El día de hoy tenemos una nueva misión que completar. Aquí está Bruce Banner, de hecho, para decirme de cosas. Ya saben que le gusta decirme de cosas, ¿no? Hola, cámara. Espera, ¿te caí bien la primera vez que nos vimos? ¿Qué hay que hacer para caerte mal? Veamos. Tarleton y Monica intentaron secuestrarme, Hulk me persiguió por el quimera y pues... ¡Ah! Bruce me sacó sangre mientras estaba inconsciente. Bien, importante lección que recordar. Escribe esto. Rodeate de personas con bajas expectativas. ¡Ay, muy chistosos, eh! ¡Cállate, Bruce! A ti nadie te quiere. Vamos a entrar a la misión directa. Es que, Bruce, que no manche. Que no manche el Bruce es bien aguafiestas gestionar dificultad. Ok, y eso ya lo chequé. Eso ya lo sé. Lo entiendo. Lo comprendo. Básicamente lo que haces es agarrar la misión. Te vas para... ¿Qué es esto? Instalación de confinamiento de fugitivo. ¡Oh! Es misión multijugador. Esta a fuerzas tiene que ser multijugador. ¡Qué tristeza la mía! Bueno, haces esto y aquí puedes elegir la dificultad, pero de momento no puedo. Solamente la puedo hacer en... En normal. En dificultad estándar. Y hasta ahí se acaba. No me deja elegir otra. De momento no sé a qué se deba, pero... Muy bien, chicos. Tenemos trabajo. Bonita armadura. Touché. ¿Cómo podemos ayudar? Jarvis localizó un par de señales de calor que podrían ser grupos de núcleos iniciadores, pero están en distintas ubicaciones. No tenemos mucho tiempo, así que tendremos que ir a los dos sitios al mismo tiempo. Bruce, te toca ir con Kamal a las Tierras Valdías mientras yo investigo en una ciudad de la costa este. Con suerte encontraremos esos núcleos iniciadores en alguno de esos lugares. Entendido. ¿Es la Torre Stark? ¿Es alucinación mía o eso era la Torre... Bueno, la Torre Avengers? Jarvis, ¿cuánto falta? La ubicación está cerca, señor. Genial. Encontremos esos núcleos iniciadores y reparemos la nave. Es solo cuestión de tiempo para que A&M encuentre el Quimera, así que necesitamos una base de operaciones operativa. ¡Qué bien me queda la armadura! Muy apuesto, señor. Tú sí sabes. Bien, bien narcisista el Tony, ¿no? Se mira en el espejo y se manda besitos y toda la cosa. Bueno, gente, como siempre, ya saben que si este video les gusta, lo pueden apoyar dejando su like en la parte de abajo si quieres ver más videos de esta serie de Marvel's Avengers. Deja tu like. Aprovecha ahorita para dejar tu like. ¡Wow, wow, wow! ¡Es gratis! ¿Dónde está todo el mundo? Por lo visto, A&M evacuó la ciudad por la intensa actividad inhumana. Parece una excusa para experimentar con tecnología peligrosa. Quizá tenías razón con la señal de calor. Podrían estar potenciando sus experimentos con núcleos iniciadores. La instalación está bien protegida. Espere resistencia a su llegada. ¿Quieres decir que no se alegrarán de verme? Huele a paraguete. Huele a palomitas, se los juro. Creo que Kainy está haciendo palomitas. Creo que Kainy está haciendo palomitas porque hasta acá huele. ¿Ya? Más núcleos para mí. Bueno, estos no son los núcleos que estoy buscando, pero creo que a partir de aquí podemos seguir avanzando. ¡Ay, creo que ya me vio ese compadre de abajo! Bueno, entre más pronto peleemos, más pronto regresaremos. ¿Alguien lo dijo por ahí? No me acuerdo en qué película escuché esa frase, pero casi estoy... estoy 80% seguro de que así decía la frase. ¡Eh! ¡Eh! ¡No manches! Me bajó media vida nada más con una metralla que le mata. ¡Óyeme! ¿Hay algo que no me hayan robado? ¡Óyeme! ¡Eh! ¡Súbete a Iron Man! ¡A Chihuahuas! ¿Qué es esto? ¡A Chihuahuas! A ver... ¿Esto es para saltar? ¡Sí! Creo que es una especie de propulsor o algo así. Solo sirve para saltar. Bueno, una luz me acaba de ver. Es malo, ¿no? ¡Uy! ¡Qué la fregada! ¡Pero por qué cosa! Oye, bueno, ya no puede volar feliz por la ciudad porque cada rato me están lloviendo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que acabo de decir! ¡Y ahí está! ¡Hijo de su pelo! ¡No! ¡No, señor! ¡Toma! ¡Todo! ¡Atóraselo! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡No! ¡No fue suficiente, Tony! ¡Ay, te vas a morir! ¡Ay, te vas a morir otra vez, Tony! ¡Ay, te me vas a morir otra vez, Tony! ¿Muere? ¡Muere! ¡No, no, 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 no! ¡No te me mueras ahorita, Tony! ¡Por favor! ¡No! ¡No puede ser posible! El único personaje que se me está muriendo es Tony. ¡Tony, eres mi favorito y te estás muriendo! ¡No puede ser posible! ¡Ahí está! Una de esas cosas muerta. Vamos a lanzarnos hacia allá, a ver si puedo. ¡Bien! Es que no, no, no. Mira, un balazo. Estoy a un... Estoy a una bala de morirme. No puede ser. No puede ser. En serio, no entiendo qué pasa aquí, ¿eh? Pero estoy en una bala. Uno de nuestros aliados de S.H.I.E.L.D. Necesita ayudar. ¡Una bala! ¡Una bala! A ver, voy a ir para acá. ¡No me des, por favor! ¡No me des, por favor! Porque si me das, me muero, ¿eh? ¡Si me das, me muero! ¡Si me das, me muero! Ok. ¡No puedo creerlo! ¡Casi me muero! Hay una unidad A.I.M. de élite cerca. Si la derrota, quizá obtenga algo de utilidad. Ok, 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 ok. Me está hablando de alguien poderoso por aquí, que tengo que matar. No sé si se están dando cuenta, pero esta misión en específico ya me da un poquito más de libertad de moverme por el mundo, ¿sabes? No es nada más así de vete de este punto a este punto y ya. Sino que me puedo desplazar por toda la ciudad derrotando enemigos, si así yo lo quiero, o simplemente irme directo a la misión. Obviamente, derrotando enemigos y todo eso, logro que me dropeen nuevas cosas. Me pueden ser de mayor utilidad más adelante. Mira, por ejemplo, aquí hay alguien que según Jarvis dice que necesita mi ayuda. Dice que es alguien de Shield. No sé si creerle. No sé si creerle a Jarvis. Digo, debería yo de confiar en él, pero hoy en día ya no se sabe. Cualquiera te puede traicionar. Y más si es una máquina. Mira, aparecieron más. Aparecieron más. La cosa es que la persona que tengo que salvar está aquí dentro. Según esto. Oh, creo que es de la resistencia, ¿eh? Ese símbolo, ese logo, si mal no recuerdo, es el logo de la red. ¿Qué hubo? Esquivado. Es el logo de la resistencia. Ya estoy agarrándole más la onda a esto de esquivar. ¿Venga? Sí, ya casi no me dan. ¡Bájale! No sé de dónde saqué ese golpe, pero qué bueno estuvo. ¿Muerto? Sí, creo que sí. A ver, ahora, ¿cómo sacamos a la personita que está encerrada ahí? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿No te habías muerto? Ah, ok. Nada más era matar a todos y se abría solita. Ok, permíteme, amiga. Ahorita te ayudo, ¿eh? Déjame abrir el cofre. Prioridades. Se les llama prioridades. ¿Rombo? Detecto a múltiples enemigos cerca del laboratorio. ¿Rombo? Aproximese con precaución. No sabremos si son enemigos hasta que comiencen a disparar. Tranquilo, Jorvis. Lo tengo todo bien, bien medido. Ok, esta chava ya está salvada, entonces... Ya, sí, nada más. Le apreté y la salvé y listo. Es como una misión secundaria que estaba por aquí. El estado de emergencia se elevó a código rojo. Apresúrense a la salida más cercana. Dejen sus pertenencias. El estado de emergencia... Ups, señor. Sí, suena preocupante. Ups. Creo que ya los alerté demasiado. ¡Oh! ¡Oh! Ok, no. Eso no funciona. Esto no está funcionando. Aguanta, 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 aguanta. Otra vez están con sus méndigos rayos y misiles y todo. Tengo que tener cuidado en esta zona, ¿eh? Porque aquí está peligro. ¡Ve, ve, 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 rayos, misiles y centellas y todo. ¡Ay, rayos y centellas! No, en esta parte sí está un poquito peligroso. Mira, ese misil me pasó rozando la cola. ¿Disparo? Venga. ¿Hay alguien más por aquí? Oh, sí, ahí está. Y me acaba de lanzar una méndiga bomba. ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo, no me dejan tranquilo ni un segundo. ¡Rayo, rayo, rayo! Un rayo tras otro rayo. No puede ser. No disparas, Iron Man. Válgame. Lo que me faltaba. ¿Hay alguien allá? ¿Hay alguien allá? ¡Muerte! Sí le di, pero no se murió. Y eso que yo solamente vine por un cofrecito, ¿eh? Ni siquiera vine buscando problemas. Solo vine por un cofre que está ahí, justamente aquí abajo. Pero no me dejan. No me dejan por la buena. Me acabo de dar cuenta que Iron Man sabe hacer el Shoryuken. Miren, 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 miren. ¡Oh! ¡Rayoken! ¡Ja, ja! ¿Vieron? ¡Los dije! Yo no miento. ¡Los dije, miren! ¡Oh! ¡Rayoken! ¡Ah, caray! ¡Me metí un zapata! ¡Sop! ¡Rayoken! Bien, este va a ser complicado de derrotar. ¡Híjole! Son dos de los mismos. ¿Sabes qué? Mira, tú te mueres y tú te mueres. ¡No te moriste! Ok. ¿Será puño limpio? ¡Oh! ¡Rayoken! Ok, no. No se pudo. Pero mi cofre creo que ya... Ya me he visto. Ya me he visto. Puedo agarrar mi cofre, ¿no? Creo que ya, ¿eh? ¿Ya he despejado aquí la zona? ¡No! ¡No! ¡No le disparaste! ¡Ah, pero qué tonto! ¿Por qué no le disparó? Si ya tenía cargado el rayo. ¿Lo canceló o algo así? No sé qué pasa. Pero lo tenía y lo dejó ir. Venga, todo por un mísero cofre. A ver si tiene algo valioso. ¿Comic? ¿Recurso? Ok, bueno. Ok, seguiremos avanzando. A ver qué pasa. Nada más que hay muchos recursos. ¡Hijo de la pelona! ¿Pero por qué? ¿Qué fue gracioso? Esto ya no me está pareciendo simpático, ¿eh? La primera vez que me metieron un misilazo en el aire, sí, fue gracioso. Ya no lo he. Nada. Olvídenlo. Si es gracioso todavía. Pero no lo hagan, Borby. Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. Rayita madre. Ok. Allá voy. Allá voy. Voy llegando. Voy llegando, Iron Man. Acérqueme al nodo de acceso en tiempo suficiente y podremos entrar. Nada más vas ahí volando como pariosito, pero... No disparas. ¡Híjole, su madre! Ahí va uno menos. Monta el otro rayito colombiano. Muerte. Muerte. Listo. Se acabó. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? Puntos de habilidad. Híjole, creo que tengo que quedarme aquí. Un muy buen rato me voy a tener que... ¿Qué es? ¿Muere? Y no murió. No, creo que sí. De la caída creo que se alcanzó a morir. Tú tranquilo, ¿eh? Tranquilo, viejo. Aquí me los plomeo. Ok. Tengo que usar más el escudo. Casi no lo uso. Casi no uso el escudo y tengo que aprender a usarlo un poquito más. Ya. Vengan, ese bloqueo. Ese bloqueo es justo el que necesito. Manténgase cerca del nodo y no permita que I.M. se acerque. ¡No! Quítense. No permito que I.M. se acerque, pero es que ellos se acercan solitos, ¿sabes? Ahí sí como que no está en mi control. Aunque yo quisiera. No, espérate. ¡Eso sí me gusta! Y luego aquí, mira. Uno menos, uno menos. El grandote. Híjole, creo que lo hubiera gastado eso en el grandote, ¿eh? No puedo permitir que controlen esta zona. ¿Saben qué? No sé qué estoy haciendo, pero... Ahí está. ¡Oh, primavera es tu ego! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, qué es esto! No sé qué es esto, pero... No sé qué es esto, pero... Algo hice. Algo hice. Se los jurito que algo hice. No, man. Me están agarrando a zapes aquí. ¡Iron Man, por Dios! ¿Qué estás haciendo? ¡Defiéndete, Iron Man! Te van a matar. No puede ser. Voy a terminar muerto. Voy a terminar muerto porque este mono no... Iron Man, ya no me está simpatizando. Ya no me está simpatizando nada. ¿Qué es esto? Se supone que hay algo aquí, pero... No veo nada. ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, ya veo! Me dice que deje presionado X, pero no le dejan estos changos. ¡Oh! No, 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 no. Están aquí todos. Hechos pola. ¡Iron Man! Es que quiero agarrar eso, pero... Están todos aquí y en vez de agarrarlo con la X, los golpea. Mira, mira, mira. Quiero agarrar... ¡Oh, estoy perdido! ¡Estoy perdido! Ya no sé qué hacer aquí. Ya no sé qué hacer aquí. ¿Ya? Creo que aquí estoy. No, 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 no. No sé qué pasó, pero... Ya, no puedo. No puedo. Voy a venir acá. Iron Man, vamos. Mueve más rápido, caray. Mueve lento. Lento como el que más. Lento como el que más. ¿Y dónde está la armadura que estaba ahí? No tengo idea. Pero ¿sabes qué? Allá va. Con el grandote. No sirvió para nada. No se murió. ¡No, pedece! ¡Estoy frito! ¡Eh, Jarvis, lo lograste! ¡Eres un genio, Jarvis! ¡Ábreme! ¡Ábreme, Jarvis! ¡Me van a matar! ¡Ábreme, Jarvis! ¡No manches! Asegura el área. Ok. Se supone que tengo que matarlos a todos. Se supone que tengo que matarlos a todos. Pero... ¡Uh! Venga. No. No me puedo cubrir de ese mena. ¡Shangos! Esto. Esquivo a uno, pero ya me mataron. No sé ni siquiera quién fue el que me mató. Ni siquiera. ¿Ve quién me mató? Según yo los bloqueé. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ahora sí salió! ¡Ahora sí salió! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh, oh, oh! ¡Tómela, bestia! ¡Soy el poderoso! ¡El único! ¡El inigualable! ¿Cómo se llamaba esto? ¿Qué? ¿Qué llamaba? ¿Vicky? ¿Cómo le decían en la película de mí? ¡No! 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 Le decían Vicky, ¿no? Era Vicky, Virginia... No me acuerdo cómo... Bueno. Hulkbuster para los cuates. Así le vamos a decir. El poderoso... Hulkbuster. ¡Vicky, vestuario! ¡Vicky, vestuario! ¡Vicky, vestuario! ¡No! ¡Ay! ¡Se acabó muy rápido! ¡No puede ser posible! ¡Agua! ¡Se acabó muy rápido esta cosa! ¡Se acabó demasiado! ¡No! ¡No! ¡Estaba creyendo! ¡No puede ser posible! ¡Ay! Yo esperaba que durara más... ¿Habrá algún objeto que me ayude para que... Para que dure más la armadura? A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. Aunque estaría demasiado roto si dura más. Porque sí. Sí que baja muchísimo, ¿eh? Y aparte soy invulnerable, creo. Mientras la tengo. Pero sí está poderosa. ¡Tómala! ¡Tómala! Eso. ¿Todos pelaron? Todos tengo. Quiero uno acá arriba. Vamos. ¡Hijos! ¡Llévala, chihuahuas! ¡Toma! ¡Ya! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Gracioso! Señor, accedí a los sistemas de seguridad de AIM. Mis lecturas mejoradas de la señal de calor sugieren que podría tratarse de una fuente de energía mayor. ¿No son... núcleos iniciadores? No sabría decirle. Pero nuestra intrusión provocó que AIM iniciara la secuencia de autodestrucción. ¿Y a juzgar por la intensidad de la señal de calor? Déjame adivinar. Destruiría varias manzanas. Correcto, señor. Pues no pienso permitirle a AIM destruir otra ciudad. Ok. Mira, estos son mis armaduras, pero en robot, básicamente. Siento que Iron Man es muy lento. De hecho, creo que todos en general corren muy lento. Pero en Iron Man lo resiento un poquito más. No sé por qué. Tal vez porque se supone que está volando, pero al mismo tiempo se mueve lento. Me gustaría que se moviera un poquito más rápido. Pero no sé a qué se debe. Veamos a qué viene tanto el goroto. ¿Te parece? Tal vez si necesito alguna pieza de armadura para poderme desplazar más rápido. Mira, aquí sí se mueve bien. Pero cuando corres, se mueve casi a la misma velocidad. Digo, ¿verdad? Para... Digo, traes turbinas en las manos y en las nalgas, Tony Stark. Para que te movieras más rápido, ¿no? La sala de control del reactor debería estar al final del pasillo. Debemos asumir que estará bien protegida. ¿Venga? En pancartas de bienvenida. Entendido. ¡Jole! No, es que ataquen por todas partes. ¿Bien? ¿Bien? No, no, no dejan. No dejan y la acabo de cagar porque quizás qué habilidad saqué. Uy, la saqué por accidente. Eso fue por accidente. Tengo un cortocircuito en el cerebro ya. Ya de tanto golpe ya me dejaron tonto aquí. Ya me hicieron un cortocircuito. No puede ser posible. Ya hasta estoy sacando las habilidades de forma accidental. ¿Y quién fue el chistoso del rayo? A ver. Ahí estás, porquería. Muere. Ahí estás. Eso fue todo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Creo que aquí hay cosas importantes. Digo, podría ir por allá, que es la misión. Pero mira, en primer lugar, aquí hay salud. Me la llevo. En segundo lugar, aquí hay este... Uy, uy. Muerte. Aquí hay enemigos. Creo que hay secretos aquí. ¿Hay algunos secretos que me pueden servir? ¡Sorruken! ¿Listo? ¡Listo! Venga. Dale más. Dale más, Tony. No tuvo suficiente. Eso es. Subí un poquito para allá. ¡Oh, jale! ¡Qué buen trancazo! Pero no se murió. Así que dale otro. Eso es. Ahora sí. Archivo de Kodice. Drone enjambre. ¡Oh! Creo que ese era un nuevo enemigo que no había salido antes. A lo que estoy viendo. Y creo que para abrir esa puerta... ¡Oh! O sea, sí lo esquivé, pero llega el otro y me mete un sapio. O sea, ¿de qué sirve esquivar entonces? Sí, de todos modos va a llegar el segundo y te va a atacar. O sea, no es como en otros juegos que cuando esquivas, esquivaste. Y en ese momento, durante la esquivada eres invulnerable. Es un poquito más real, ¿sabes? Te dicen, sí, esquivaste a uno, pero ¿qué crees? ¿Que el otro no? Ahora yo la sé en asesino. Señor, el tiempo es vital. Mira todo esto. ¿Es por mi culpa? Señor, no hay tiempo. Yo no veo ningún cronómetro. El tiempo. Yo no veo ningún cronómetro, Jarvis. Así que mientras no vea ningún cronómetro, ¿sabes qué? Me tomo mi tiempo de explorar. ¡Eh! ¡Oh! Creo que acabo de descifrar el misterio. ¿Ya con eso se abre? No, no, no. Es un interruptor. Falta otro. ¡Ya vi el otro! Ahí va. ¿Solo eran dos? Y aquí está el otro. ¡Oh! ¿Por qué no funcionó? Ahí está. Ahora sí. Creo que no le vi. Por eso no había funcionado. ¡Ea! Son cuatro. Son cuatro interruptores. Oye, ¿lo descifré? ¿No manches? ¡Qué buena onda! Y todo para un cofre dorado. Que no me viene nada mal. A ver si tiene algo importante. Valioso. ¡Mmm! Equipo heroico. Oh. Equipo heroico. Equipo heroico lleno. Se envió al casillero. No puede ser posible. O sea, me salió para que me lo mandaran al casillero. Lleva la cachetada. Bueno, entonces ahora sí. No me quedo con remordimientos. Creo que agarré todo. Podemos seguir avanzando de este lado. Hacia la misión. Hacia nuestro objetivo real. Que luego Jarvis me regaló. Sé que habrá ahí. Pero AIM está dispuesto a destruirlo todo para ocultarlo. Por acá. Por acá. Aquí justamente. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Esto no me gusta nada. Es la tecnología de mi reactor ARC. Pero a gran escala. Arrasaría con ciudades. ¿Qué se trae entre manos AIM? ¡Caray! Hola, guapo. Nah, el Hulkbuster está más chido. Señor, los reactores se vuelven cada vez más inestables. Tiene que apagarlo. Para apagarlo tenemos que destruir los amplificadores. Qué buen golpe, ¿no? Qué buen golpe le metimos a ese brother. Toma. Nada más que hay otro aquí que está formando. Déjenme deshago de estos. De estos pequeñitos. ¡Ay, pero no choques a Iron Man Chihuahuas! Muy experto en aviación y todo, pero... Las las estás regando. Ahí vas. Ahí vas. Bien. Bien. ¿Muerto? Muertísimo. Último. Listo, se acabó. Se murieron todos, ¿no? ¿Cómo sigue? ¡Espivo muere! ¿Y ese cofre? ¿No era mío? No, creo que no era de los buenos. Era de utilería. Muerto. Muerto. Primero, deshacerse de los chiquitos. Que son los que friegan. Ya una vez deshaciéndonos de ellos. Vamos por los grandotes. Mira. Quito. Quito. El de la metralleta. Al tiro con el de la metralleta. ¡Guay, guay! Muere. 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 ¡Ea! Se ponchó. Se ponchó el pobre infeliz. ¿Romper? ¿Qué romper exactamente? Lo de atrás. ¿Así? Uy, ya entiendo. ¿Qué rompemos todo esto? ¿Qué? ¿Aún quedan varios núcleos, señor? A veces es agradable que alguien te diga, buen trabajo. Estoy en eso, Jarvis. ¿Sí? Jarvis. Más pregando. No me dejan disfrutar ni siquiera mis combos. A ver, ¿ustedes? ¡Payasos! ¿A qué vienen? Buen trabajo, señor. No, venga. Eso era tan difícil. Buen trabajo, sí. Ahora sí. Tú, te me vas. ¡Soryuken! Listo. Me encanta el Soryuken. Destruido. Esto va rápido, ¿eh? Esto va rápido. Llegó uno de los rayitos. Ah, llegó un infeliz de esos de los rayitos que tan gordos me caen. Digo, rayito. A ver, tú. Quítate. Es este el infeliz, ¿no? Ay, explotó. Válgame lo que me faltaba. Es que Iron Man, cuando está en el aire, se mueve todo. Chapa. Es lo único que no me gusta. Aparte de que se mueve bien lento, digo, eres Iron Man. Te deberías de mover bien rápido cuando vas volando, pero no. No es así. Ya sí termino. A ver. Podremos salir de aquí. Todos ustedes. Adiosito. Muerto. Muerto. No, 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 no. Espera, 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 espera. Falta algo, falta algo. ¿Cuál falta? Este de acá es el que falta. Allá voy. Allá voy. ¿Sacaré el Hulkbuster? ¿Creen que sea necesario? Es que no sé si me voy a enfrentar a un jefe acá más adelante. Entonces, tengo mis dudas de si sacar el Hulkbuster. ¿Listo? Todo destruido. ¿Gané? ¿Gané? Felicidades, señor. Destruyó exitosamente el reactor ARC. Vaya, yo nunca pensé que te oiría decir algo así. Recuperemos lo que podamos y vámonos. ¿Se encuentra bien? Sí. Sí, solo inventé todo esto con buenas intenciones. Eso me decía a mí mismo. Pero mira lo que pasó. El reactor Terrigan, el A-Day y ahora esto. No puedo controlar lo que hacen con mi tecnología, pero tampoco puedo seguir cruzado de brazos. Me enorgullece, señor. ¿Sí? Me enorgullezco. Hablando de problemas... Bruce, Kamala, ¿hubo suerte con los núcleos iniciadores? Ah, en eso estamos. ¿Saben qué es lo que me faltó? No sé, no me fijé si pude haber... Sí, mira. Tenía a Hulk como compañero. ¿Y dónde está? Tony, llevamos horas buscando. Aunque ya casi llegamos a una zona que estaba evitando. Es una especie de hervidero de actividad de A y M. Voy a tener que sacar al Grandulón. Muy bien, chicos. Cuento con ustedes para encontrar la segunda señal de calor. Con suerte, conseguiremos los núcleos iniciadores. A y M ya no debe tardar en localizar el quimera. Y sin base de operaciones... En fin, estaríamos básicamente indefensos. Así que... No me decepcionen. Y... Buena suerte. Um... Eso... Es mucha presión. ¡No! Bueno... Sí, sí lo es. Ahora somos dos. ¿Cómo puedo desopcionar al señor Stark? Jarvis, ¿por dónde empiezo? La segunda señal de calor tiene unos cuantos puntos alrededor de su centro. Y eso indica una importante concentración de núcleos iniciadores potenciales. Debe estar almacenada en una única ubicación. Tal vez una estructura. Entendido. Ok, pues vamos a avanzar hacia allá. Pero ahorita por lo pronto por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like si quieres ver más episodios de Marvel's Avengers. El segundo episodio... El segundo episodio... El segundo episodio. El siguiente episodio va a salir rápido. Quiero hacer... Quiero... Grabar este episodio también. No sé si saldrá hoy mismo. Eh... No lo sé. Pero pues ahí pueden estar al pendiente porque este va a salir rápido. Muchas gracias a todos los que siempre estén apoyando la serie de Marvel's Avengers. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho y de compartir los videos con sus amigos aquí abajo en la descripción. Tienen mis redes sociales. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Vámonos Kamala. Y Hulk, ahí viene. Mira el grandote. ¡Ay, qué grandote eres Hulk! Estoy orgulloso de... Perro de Choque 2. ¿Puedes avistar algo? ¡Despejado! Creo que alguien se murió. ¡Suscríbete al canal!